Una morena, agente de policía, se acercó por estos lados y empezó a mirar hacia el fondo de la carrera 8, no la vi, está bien bonita la morena, le pregunté, está armada, y me respondió, hasta los dientes, entonces vi, una hermosa pistola, colgando de su cinturón, ay, qué pistola tan bella, una morena, agente de policía, con una bella pistola, al cinto de su valentía, vaya que morena. De paso tengo que decir, que en la actualidad, rompió el mito de la incompetencia de las hembras, en los momentos actuales, hay agente de policía, mujeres muy bellas, muy bellas, inteligentes, empásticas, ¡que vivan las mujeres!